Música Bienvenidos a su micro de la tarde en la clave Empezamos con las noticias más curiosas del día La ex ministra del deporte del régimen anterior Si, esa que salió a decirnos que Ecuador podía organizar el mundial de 2030 Y que el ministerio de finanzas pagaría en 4 mil millones su delirio Ay por Dios Esa del gobierno que recortó al mínimo el gasto de deporte Y dejó inactivos a los centros de alto rendimiento La del presidente que dijo que para qué íbamos a gastar en eso si nunca traían medallas Esa, esa, esa Bueno, anda subiéndose a la bicicleta de Richard Carapaz Pero como esposa de Panadere en una radio local Aseguró que se siente parte del triunfo de Richard Y que habría que preguntarle a él a qué apoyo se refiere cuando dice que lo dejaron solos Abrió además el paraguas y dijo que por si acá Se siente parte de cualquier otra cosita que vaya a ganar cualquiera de los 48 deportistas ecuatorianos No vaya a ser que caiga otra medallita y no le reconozcan su valiosísimo aporte Y la delegación ecuatoriana ganó dos medallas de bronce en las Olimpiadas de Matemáticas Del 18 al 24 de julio se celebró la edición 62 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas Que reúne a los jóvenes representantes de la élite científica mundial Acá sí seguro no hay nadie de ese gobierno que ya sabemos que quiera subirse Después de todo sabían de palabras cuánticas pero de ciencia Naranjas, nuestras felicitaciones a Hia Mao Yu y a Miguel Guzmán Ganadores de esas medallas de bronce para esta tierrita andina Les cuento que acá toda la mañana aparecen Olimpiadas de Matemáticas Cuando se cuentan los sueltos para los bolones Préstelas a llorar Coy Ya buen dato Coy, Gacoy Ítalo Ferreira que recientemente se proclamó primer medallista de oro olímpico de surf En las Olimpiadas de Tokio Tiene una historia de esfuerzo y de superación Que al igual que muchos otros deportistas latinoamericanos Vale la pena destacar Ítalo nació en un pequeño pueblo costero de Brasil Bahía Formosa Nacido en 1994 en una familia humilde y de padre pescador Empezó su relación con las olas montado en las tapas de las cajas de foam Donde su padre guardaba el pescado que vendía después Es inmensamente emocionante como la pasión por el deporte Es una puerta a cumplir los más grandes sueños Y en Ecuador, sede permanente de las Olimpiadas de la vergüenza ajena Twitter se levantó ardiendo y de indignación Por el comportamiento de Lady Tres Latas A la muchacha que vemos en cuadro al parecer se le cayeron los sueltos Y no le alcanzó para juntar los tres Washington's Que le hacían falta para pagar su carrera de taxi Ante el reclamo del profesional del volante Que con justicia aspiraba cobrar por su trabajo No encontró mejor respuesta Que disparar la vieja confiable del guayaco aspiracional Cholear Luego de reforzar su argumento una y otra vez Repitiéndole las mismas tres palabras Consiguió que le abran la puerta de un garaje Y dejó al taxista afuera Con ganas de mandar a la científica en cuestión A unas Olimpiadas de Matemáticas Esto ha sido todo en su micro de la tarde Les mandamos un gran abrazo Que tengan una gran tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!